Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más, aquí me voy con Tauro. Tauro, la semana próxima para ti empezando mañana, 15 de junio, hasta el día 21, ¿verdad? La semana completa para ti, para saber cómo están estas energías, vamos a ver juntos aquí cómo vas a desenvolverte en el amor. ¿Ok, Tauro? Tauro, personitas aire, aire no, tierra, perdón, perdón, perdón. Tierra, un signo fuerte, un temperamento fuerte, pero son muy amorosos también, son personas muy trabajadoras, los taurianos. Ok, así que bueno, vamos a ver para ti, vamos a barajar, vamos a ver cuáles son las energías que se mueven para ti, Tauro. Esta semana próxima, vamos a ver, a pedirle a los guías, tanto tuyos como míos, a Miguel Arcángel, que nos des información exacta, ¿verdad? Para saber cómo te vas tú a manejar en esta semana, Tauro, vamos a ver. La templanza, la templanza. Esta carta habla de paciencia, no perder la fe, no perder la esperanza. Es una carta que envuelve mucho, hay muchas emociones, ¿verdad? Envuelve mucho, ustedes ven el agua como va de una copa a la otra, ¿verdad? Y no se cae una gota, emociones que están ahí, que cada día crecen más, que cada día se multiplican más. Es una copa llenando la otra, ¿verdad? Aquí hay amor también mutuo, sentimientos mutuos. Es una relación que se basa en la reciprocidad. Reciprocidad, ¿sí que se dice cuando es recíproco? Entregar, dar y recibir, ¿verdad? Entregar, dar y recibir. Bueno, aquí les traigo esto para ustedes, Tauro, una carta muy bonita. Es un mensaje divino del cielo, de los guías, de ustedes, de los ángeles guardianes, de sus guías espirituales. Aquí les traigo ese mensaje. Vamos entonces a continuar. Bueno, vamos a ver ahora qué cartas te dan las energías del tarot de 8C. ¿Me permiten un segundito, por favor? Vamos a darle algo a esta perrita que lo que está es por molestar. Bueno, ustedes saben que ella es mi muchachita. Así es que, con permiso y pidiendo disculpas, tengo que atenderla también para que ella me deje trabajar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver las energías para ti, Tauro. Ustedes saben, los animales son seres de Dios. Así es que no se enojen, no se sientan mal. Así es, ¿verdad? Ella viene para atención y yo tengo una vida también, aparte de esto que hago. Bueno, vamos a ver las energías para ti, Tauro. Vamos nada más, esta información que ya recibimos de los guías seres de luz, la vamos a ampliar. Vamos a escudriñar más información de la energía para ti en el amor con esta persona que tú tienes en tu corazón y en tu mente, Tauro. Vamos a partir en dos y vamos a sacar dos cartitas. Confianza. Esta es una carta que habla de paciencia. La confianza va mano a mano con esta carta, la fe. Volar alto, ¿verdad? Teniendo fe, teniendo... Hablé de la fe, hablé de la esperanza, hablé de la confianza cuando saqué la carta de la templanza. Y esta carta es eso, mira cómo esta persona sube con fe de que no va a caer. Tiene confianza de lo que va a hacer, de lo que está haciendo. Entonces, esa carta va con esta mano a mano. Aquí está la intensidad. Lo que quiere decir es que tengas fe, ¿verdad? Que tengas mucha fe. Que las cosas se van a ir resolviendo poco a poco. Esta es una relación que tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque hay confianza o se está buscando eso por medio de la fe de la esperanza, ¿verdad? También hay mucha intensidad. Lo que quiere decir es que esta carta habla de sentimientos. Aquí hay mucho sentimiento. Hay mucha intensidad en cualquier cosa que ustedes se están tratando en esta relación, Tauro. Vamos a ver ahora qué potencial. Estas son las energías a las que estábamos mirando, ¿verdad? La energía que está moviendo esta relación. Vamos a ver ahora para, en general, olvidémonos un poco de la semana próxima. En general, ¿cuál es el mensaje que te dan tu guía, tus seres de luz, ángeles y arcángeles? Vamos a poner un poquito más, bajar así la cámara, para que ustedes puedan ver más sus cartas, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Las energías que te van a estar moviendo. Esta se acaba de voltear boca arriba. El mago, ¿verdad? Van a venir comunicaciones. Ustedes siempre van a estar, a pesar de cualquier cosa, ustedes van a encontrar la manera y la forma de tener una comunicación, de hablarse. ¿Verdad? Vamos a ver otra carta que hable de el sol. Aquí hay mucho amor, lo dije. Intensamente, cae arriba. ¿Ok? Aquí hay amor intenso, el sol. Es una carta que habla de que, a pesar de cualquier situación, aquí hay amor verdadero. ¿Verdad? Hay amor verdadero. Vamos entonces a ver ahora cómo se va a desenvolver la semana próxima. Vamos a ver. Esta sí es la semana próxima, lo que estamos mirando, ¿verdad? Del 15 de junio al 21. En esta relación, ¿cómo te vas a mover? A ver, ¿cómo vas a pasar esta semana en esta relación? Si en caso de que hay una situación difícil entre ustedes, ¿cómo se va a ir desenvolviendo? ¿Verdad? Vamos a ver. Estas son las cartas con los cercanos menores. La semana próxima, del 15 al 21, para Titauro. Vamos a ver. Aquí alguien se marchó, buscando una felicidad. Tal vez en esta relación, en el pasado, hubieron situaciones muy difíciles. Situaciones que no pudieron hacer más que, tal vez, marcharse. Forzados a una separación, a un distanciamiento. Porque a veces es así. A veces las situaciones nos forzan a tomar decisiones, senderos que no queremos. Pero bueno, tenemos que hacerlo porque sí, porque sí, ¿verdad? Porque no hay de otra. Si ya hemos tratado, las cosas no se resuelven, las situaciones siguen igual. Bueno, ¿verdad? Vamos a ver cómo se va a desenvolver esta semana, Aurel, en el presente. ¿Qué te esperas ya inmediatamente? El 3 de bastos. El 3 de bastos es querer buscar una proyección juntos. Tal vez buscar una comunicación que entra. Si no ha entrado, va a entrar una comunicación. Va a haber una conversación sobre esta situación que ustedes están viviendo. ¿Verdad? Parece que aquí hubo alguien que se marchó de tu vida. ¿Sí? Alguien se fue triste buscando otras cosas. Una felicidad. Pero esta persona, donde quiera que está, se dio cuenta de que no está bien. Y se proyecta desde lejos contigo. ¿Verdad? Está mirando hacia el horizonte, hacia donde volvió. Ustedes ven el barquito aquí. Miren el barquito que quedó atrás. Es el mismo. Ustedes ven cómo caen las cartas. Miren. Aquí es el pasado. Se dejó algo atrás con sufrimiento, buscando una felicidad. Pero esta persona, donde quiera que fue, no encontró felicidad. Lo que hizo fue que se dio cuenta que esta es una relación que quiere proyectar junto contigo. ¿Ok? Yo les estoy enseñando las cartas. Vamos a ver cómo va a terminar la semana. Aquí hay comunicaciones en esta semana. ¿Ok? Vamos a ver cómo termina la semana. El seis de oro. Aquí, aquí se llega, se quiere un balance. Ustedes ven el signo de la balanza. Se busca un balance. Esa comunicación que viene, esa conversación viene para poner las cosas a un nivel. Para aclarar cosas. Aquí se aclaran cosas. ¿Ok? Esta semana termina con aclaraciones, conversaciones, se ponen las cosas claras, se balancean, se equilibran, se equilibran las cosas. Vamos a ver ahora el bloqueo. El bloqueo que ha llevado esta relación a donde está. ¿Verdad? Si hay un distanciamiento, una ruptura para ti, Tauro. O la situación que sea que ustedes están viviendo. Tal vez viven juntos, pero están con situaciones difíciles. Vamos a ver cuál es el bloqueo. La primera carta es, es una relación kármica. Este es el dos de copas. Es una relación que habla de vidas pasadas. Es algo que tiene que darse. Es algo que hay que aprender o algo que hay que enseñar. Algo que hay que dar o algo que hay que recibir. Aquí hay una enseñanza. ¿Ok? Se tiene que aprender algo. Se tiene que pasar por algo. Esto es algo que tenía que darse. Aquí está la añoranza. Lo que, el seis de copas. Aquí lo que quiere decir es que el bloqueo es que sufrimos callados, pero no hacemos nada. Sufrimos toda la situación, pero no hacemos nada. Añoramos cada día, cada momento con la otra persona, pero no se hace nada. Aquí es llorar, sufrir, callados, añorándose. ¿Verdad? Ese es el bloqueo. No saber si la otra persona siente lo mismo por ti. No saber si la otra persona busca lo mismo que tú. ¿Verdad? Y entonces eso es un bloqueo. Porque nos estancamos. No sabemos qué hacer. Nos frizamos. ¿Verdad? Nos frizamos. La solución. Vamos a ver. El paje de oro. La solución es que vienen comunicaciones, como le digo aquí. Vienen comunicaciones esta semana. Pero las cosas se van a ir desarrollando poco a poco. No es algo que va a ir de lo malo a lo bueno y ya. Va a pasar de lo malo a lo medio y después lo mejorcito y después lo mejor. Es algo que se va a ir dando poco a poco. ¿Ok? Poquito a poco. Vamos a ver ahora la próxima carta que dice de la solución. Vamos a ver. Aquí está la reina de copas. Esta persona también está abierta o abierto para una conversación, una relación. Aquí hay sentimientos de verdad. En esta relación, Tauro, hay amor mutuo. Lo mismo que te dije aquí con el dos de copas. Las dos copas muestran que son en el pasado, en otras vidas y sale en el bloqueo en el pasado. Sale que es una relación kármica. Es una relación que ustedes tienen que hablar, aprender algo. ¿Ok? En esta vida. Y tienen que cerrar un capítulo. Tienen que cerrar un ciclo y empezar algo nuevo. Ustedes pueden ser que estén para estar todo el tiempo juntos si son llamas gemelas. Eso es algo personalizado. Cada persona es diferente según cuando nació, donde nació. A mí no me gusta generalizar esas lecturas de llamas y almas gemelas. No me gusta. No me gusta. Yo respeto al que lo haga, pero a mí no me gusta. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora para ti. Vamos a ver cuál es el consejo que te dan ahora el oráculo de rosas en llamas. Rosas encendidas, ¿verdad? Rosas encendidas en llamas. Vamos a ver esta persona. El mensaje que te dan tu guía. Seres de luz. De esta persona por la cual tú estás pensando. ¿Verdad? Un consejo, algo que te hace entender sobre esta persona. Piensen en la persona que ustedes preguntan, que ustedes quieren saber, Tauro. En un momento, esta persona no fue muy honesta o muy honesta. Te hizo sufrir mucho. Amor falso. Aquí hubo una falsedad en el pasado. Se está diciendo. Esta es la primera carta que viene cayendo al pasado. Vamos a ver otra cartita más que me envuelve más el presente. Para esta persona todavía está colgado a ti y ha enmendado. Esta persona sabe que realmente falló. Está colgado a ti. Siente que quiere enmendar. Cuando una persona sale esa carta, para mí es que esta persona ha reconocido. En el futuro que tú puedes esperar de esta persona, la número tres. Seclusión. Aquí esta persona quiere que saquen cosas que hicieron daños. Cosas que no son necesarias en la relación. Esta persona, eso es lo que se va a hablar y se vende a hablar. Tienen que sacar esas cosas negativas que influyeron negativamente en la relación. Y es cierto. Si hay cosas que hay que sacar, sáquenla. Sáquenla. Cambios. Getting through the struggle. Y ustedes poco a poco, lo dije si me quieren dar un wow. Poco a poco van a ir saliendo de las dificultades, de los bloqueos, de las cosas, porque es algo kármico. ¿Ok? Así es que poco a poco, con el page de oro, poco a poco se van a ir dando comunicaciones, encuentro. La relación va a ir poco a poco. Espero que les haya gustado mi predicción para ti, Tauro. La semana que viene avances en comunicaciones, poner cosas claras y poco a poco ir avanzando. Te quiero mucho, Tauro. Gracias por estar aquí siempre. Les espero esta noche en el directo de esta noche. Ojalá que podamos salir un ratito si me lo permite el tiempo y el internet. ¿Verdad? Denle me gusta, déjenme su comentario, suscríbete al canal, dale a la campanita para que seas notificado cuando yo subo un horóscopo semanal. Claro que sí. Comparte mis videos. Hay personas que también pueden ser ayudados de la misma forma que tú. Mi conexión es muy grande con los guías y mis seres. Y es para ustedes. Mi luz es para ustedes. Así es que los quiero mucho, Tauro. Que tengan un día súper bendecido hoy domingo. Espero que puedan escoger un segundito para darle gracias a Dios por todo. Por la vida, por todo. ¿Verdad? Yo le doy gracias a Dios delante de ustedes. Y gracias a ustedes también por seguirme. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.